Si tú supiste amar, ahora te puedes marchar Ay, desde que me dejaste, no tomas nada que extrañarte el corazón Te cuéllame en pedazos, y abajo en cuenta vengan Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Soy un hombre divertido, soy un hombre divertido, soy un hombre de verdad, soy un hombre divertido Y cuando llego a la fiesta, se las hagan para mí, yo me pongo a barranquear ¡Y que arriba los agregos, familia! ¡Cumbo! Y ahora con ustedes, el pasito de la huira De que eso te vieron, mi corazón solo como un ruedo